Yeah, Jajan, DJ Extended, Sangre Suárez, 593, suena Así na' más bebé, desde el oriente ecuatoriano, para tu corazón Suena Jajan, 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 DJ Extended, Sangre Suárez Shimanua, Shimanua, tu y Pujan, tu que en el de Itajan Shimanua, Shimanua, vinitia, di que aneajun Itajan Princesita, princesita, ¿dónde estás? Yo te pienso cada día más Princesita, princesita, ¿dónde estás? Yo te pienso cada día más Suena, suena, DJ Extended, hey, hey, hey Todo el mundo arriba, arriba, todo el mundo arriba, arriba, todo el mundo arriba, arriba, arriba 3, 2, 1, va Let's go, let's go, let's go La fuerza de la selva, DJ Extended, Sangre Suárez Shimanua, Shimanua, tu y Pujan, tu que en el de Itajan Shimanua, Shimanua, vinitia, di que aneajun Itajan Princesita, princesita, ¿dónde estás? Yo te pienso cada día más Princesita, princesita, ¿dónde estás? Yo te pienso cada día más No, 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 no La fuerza de la selva, bebé Sí, 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 Dímelo, Sangre Suárez Princesita, princesita, Pujan, shakyy, juyun financi, vinitia, gemi afirma Princesita, princesita, del de Itajan Baila conmigo Yo también dímelo que en el de Itajan Jajaja, jaja Je, 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 je Todo el mundo arriba, arriba, todo el mundo arriba, arriba Todo el mundo arriba, arriba, 3, 2, 1, va Shimanua Princesita Shimanua Que, 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 princesita Salta, 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 amazónico